Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Juan López Ayago. Actualmente me desempeño como prestador de servicios técnicos en materia forestal y durante los próximos 30 minutos voy a exponerles un tema que tiene que ver con el manejo forestal sustentable y la restauración de las especies de mangle en el sistema lagunar de Alvarado en el estado de Veracruz. Sabemos que los manglares son importantes, pues controlan las inundaciones, son barreras contra los huracanes, brindan refugio y hábitat a las especies de flora y fauna silvestre, son grandes secuestradores de carbono, funcionan como filtro biológico para mejorar la calidad del agua, mantienen pesquerías y proveen de madera, entre muchos otros. Hoy en día en México existe la normatividad, las leyes y normas que permiten gestionar autorizaciones para el aprovechamiento sustentable de las especies de mangle y el primer de ellos es la norma oficial 059 Semarnat 2010, la cual enlista las especies nativas de México de flora y fauna silvestre enlistadas en alguna categoría de riesgo. Para nuestro caso son tres especies las que estamos manejando actualmente, que es Laguncularia racemosa, Avicenia germinans y Rizofra manglia, y están catalogadas bajo la categoría de riesgo como especies amenazadas. Por otro lado, la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento son los que promueven la conservación y el aprovechamiento sustentable de las especies de la vida silvestre que se encuentran enlistadas dentro de las categorías de riesgo que mencionábamos anteriormente. Esta ley contiene dos términos muy importantes. El primero de ellos es Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA, que básicamente son predios que se registran y operan bajo un plan de manejo previamente aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Este plan de manejo da seguimiento permanente al estado del hábitat y de las poblaciones o ejemplares que se desee manejar. El segundo término es Plan de Manejo, que es un documento técnico operativo de la SUMA, el cual describe y programa las actividades de conservación y manejo de las especies silvestres y sus hábitats. Las UMA tienen por objetivo general la conservación de las especies en riesgo y a este objetivo general se le pueden sumar otros, como pueden ser de restauración, de protección, de repoblación, de educación ambiental y para nuestro caso son objetivos de aprovechamiento extractivo. Aquí es donde cabe la silvicultura y el manejo forestal y también de restauración dentro de las zonas de recuperación que vamos a describirles más adelante. El primer paso es hacer un monitoreo y esto lo hacemos conforme a la metodología descrita por Valdés en el año 2001, 2002 y 2004. Esta metodología señala que tenemos que zonificar el manglar que deseemos manejar y existen cuatro zonas. La primera de ellas es la zona de recuperación, las zonas de protección, las zonas de aprovechamiento y las zonas de conservación, que ahora vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos. En esta imagen podemos ver un manglar que ha sido severamente afectado, afectado, degradado por la afectación de un incendio forestal. Todas estas áreas con algún grado de degradación caben dentro de las zonas de recuperación. Las segundas zonas son zonas de protección y esto básicamente son franjas que se trazan al margen de los canales, la cual tiene un ancho o se designa un ancho de 20 metros y su función principal es de protección de cuerpos de agua, ya sean lagunas o canales. La tercera zona son las zonas de producción. Estas zonas se caracterizan por la dominancia de la aguncularia racemosa sobre avicenia germinans y risófora mangle. Esto porque la aguncularia racemosa es la especie comercial, de interés comercial, para nuestro caso. Y finalmente, las zonas de conservación. Estas zonas se caracterizan porque biológicamente cumplen funciones de protección y hábitat para especies como el pato real, el oso hormiguero, especies que han sido catalogadas como especies tanto amenazadas como en peligro de extinción. Y en estas zonas, avicenia germinans y risófora mangle son dominantes sobre la aguncularia racemosa, caso contrario a las zonas de producción. La evaluación o el monitoreo se realiza en dos etapas. La primera es la evaluación al estrato arbóreo y la segunda es la evaluación a la regeneración natural. El estrato arbóreo se evalúa estableciendo unidades de evaluación en forma rectangular, las cuales miden 10 metros por 30 metros, es decir, 300 metros cuadrados y la información de interés es determinar la especie, el diámetro normal y la altura de todos los árboles que se encuentren dentro de esta unidad de manejo de evaluación. Lo segundo que vamos a evaluar es la regeneración natural y para esto se establecen dentro de la unidad de evaluación de 300 metros cuadrados, dos unidades en forma cuadrada, las cuales miden 4 metros por 4 metros, es decir, 16 metros cuadrados y aquí vamos a contabilizar todos los renuevos cuya talla sea superior a 1.3 metros de altura, pero que su diámetro normal sea menor a 2.5 centímetros. Y finalmente vamos a evaluar la regeneración natural y la producción de propágulos de las especies de mangle. Para esto se establecen 5 unidades de evaluación de un metro cuadrado dentro de las unidades de evaluación de 300 metros cuadrados y la información que nosotros recabamos en estos pequeños sitios es contabilizar el número de renuevos cuya altura sea mayor a 30 centímetros, pero menor a 1.3 metros de altura y también contabilizar los renuevos cuya altura sea menor a 30 centímetros de altura y todos los propágulos de mangle blanco, mangle negro y mangle rojo se contabilizan. todos aquellos que estén dentro de el sitio de un metro cuadrado. Y aquí tenemos los resultados de la evaluación dasométrica o monitoreo. Este es un ejemplo. tenemos la especie la aguncularia racemosa avicenia germinas y risófora manglea. En este caso se determinó el diámetro medio, la altura media, número de árboles por hectárea, el área basal en metros cuadrados por hectárea y las existencias reales del volumen total árbol en metros cúbicos por hectárea. Para el caso de la aguncularia racemosa se tiene un diámetro normal de promedio de 16 centímetros, una altura de 11.6 metros, se encontraron 744 árboles por hectárea, suman una área basal de 22.2966 metros cuadrados de área basal y se estima un volumen total árbol de 131.200 metros cúbicos de volumen maderable. De igual forma se determinó los mismos parámetros para las otras dos especies y se concluye que se tiene para ese rodal un estimado de 163.500 metros cúbicos por hectárea. A esto se le determina la hectárea tipo y bajo estos parámetros se hace el manejo forestal. aquí podemos ver la representación gráfica de la evaluación realizada al bosque. Esta gráfica del lado izquierdo nos muestra el número de árboles. Va desde 50, hasta 350, 100 hasta 350 la escala y por la parte de abajo tenemos lo que es las categorías diamétricas. Para nuestro caso establecimos categorías diamétricas de 5 centímetros, es decir, árboles de 2.5 a 7.5 de diámetro normal entran dentro de la categoría de 5 centímetros. Árboles cuyo diámetro normal es de 7.6 a 12.5 son clasificados dentro de la categoría diamétrica de 10 centímetros y así respectivamente. Aquí podemos ver que en esta gráfica hay dos colores, el color verde y el color rojo. El color verde hace referencia a individuos que son de la aguncularia racemosa y el color rojo a especies de risófora mangle. También aquí podemos ver dos colores, el verde que pertenece a la aguncularia racemosa y el color negro a avicenia germinans. Entonces, como podemos ver, es evidente la dominancia de la aguncularia racemosa sobre las otras dos especies. Entonces, bajo esta condición podemos definir que el rodal evaluado es susceptible de aprovechamiento maderable. Este es el resultado a la evaluación a la regeneración natural. Como podemos ver, tenemos de igual forma la especie, la aguncularia racemosa, avicenia germinans y risófora mangle. y las clases, que es la clase 1, la 2 y la 3. La 1, la clase 1 pertenece a árboles cuya altura es menor a 30 centímetros. La clase 2 son árboles o renuevos cuya altura es de 30 centímetros, pero no mayor a 1.3 metros. y la clase 3 son árboles cuya altura es mayor a 1.3 metros, pero su diámetro normal es menor a 2.5 centímetros. Según la evaluación, tenemos 73,333 individuos de la clase 1, 105,333 de la clase 2, y 5,833 de la clase 3. En total tenemos 184,500 árboles, perdón, renuevos por hectárea. La experiencia que nosotros hemos tenido es que los individuos de la clase 1 y 2, cerca del 90% de estos individuos mueren dentro de la primera inundación cada año. Entonces, los que tienen potencial, los individuos que tienen potencial a formar fustes, a convertirse en árboles, son los de la clase 3 y para ello tenemos 5,833 árboles renuevos que estarían supliendo los árboles que cortemos durante el proceso de aprovechamiento maderable dentro de las zonas de aprovechamiento. y aquí podemos ver gráficamente cómo se representa la evaluación a la regeneración natural. Vemos del lado izquierdo de la gráfica el número de renuevos que va desde 10,000 hasta 70,000 y abajo las clases la 1, la clase 2 y la clase 3. Y como podemos ver es más representativo la clase 2 en comparación con la clase 1 y la clase 3. Pero finalmente la clase 3 es la que se estaría estableciendo posterior a los trabajos de aprovechamiento maderable. Y bueno, la silvicultura aplicada a bosques de mangle es el cultivo y cosecha de las especies de mangle a través de las técnicas silvícolas que a su vez garantizan su regeneración mejor distribución y sanidad. Para esto la Semarnat la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha designado ya los medios y formas en que habrán de realizarse el aprovechamiento de las especies de mangle. Aquí tenemos los dos primeros dice el corte se realizará por arriba del nivel máximo de la marea con esto se promoverá la regeneración de los árboles cortados por la vía de rebrotes. El corte de los árboles se realizará utilizando hacha o machete. En este ejemplo podemos ver que se cumplen estas dos primeras condicionantes. el corte del árbol se realizó por encima del nivel máximo de la marea y el corte se realizó con machete. Otra condicionante es se aplicarán cortas de entresaca y el aprovechamiento se realizará con intensidades de corta anual máximas del 15%. La imagen nos muestra una área de aprovechamiento como podemos ver no se aplicó una corta total o corta de matarraza de los árboles. Aquí podemos ver el tocón de los árboles cortados aquí está uno dos tres cuatro cinco seis como podemos ver en la imagen la corta fue entresacada y la intensidad de corta no supera el 15% del total de los árboles cortados. Este es un ejemplo gráfico de cómo se aplica al tratamiento silvícola recordemos que son cortas de selección o entresaca en la imagen de arriba podemos ver la condición original del bosque podemos ver árboles bien conformados pero también podemos encontrar árboles ladeados y bifurcados dentro de nuestro bosque natural sin manejo la idea del manejo forestal es eliminar aquellos árboles que se encuentran ocupando mucho espacio o que estén enladeados y bifurcados principalmente. Aquí podemos ver cómo es después de cómo se ve el bosque después de realizar la corta los árboles que quedaron en pie son árboles bien conformados y sobre todo quedaron bien distribuidos dentro del terreno y este sería nuestro efecto de la corta. entonces lo que busca la corta de selección o entresaca finalmente es ir mejorando la condición de nuestro bosque para aprovechar el potencial productivo de el suelo. Otra condicionante es que el arrime o extracción de los productos se realizará utilizando cayucos para navegar sobre los canales o cuerpos de agua para no causar daño a la regeneración natural y al suelo. La imagen nos muestra un compañero ejidatario el cual lleva su madera cortada sobre un cayuco. esto a él le permite extraer la madera más fácil porque el cayuco navega sobre el nivel de inundación además de que no se causa un daño tanto al sistema radicular de los árboles que quedan en pie como a la regeneración natural y al suelo. Otra condicionante que la Semarnat nos pone es que debemos de picar las puntas y ramas de los árboles aprovechados esto con el fin de no obstruir el desarrollo de la regeneración natural y del arbolado residual además de que favorecemos la reincorporación de este material al suelo. El corte de los árboles que se aprovecha se realiza a través de las técnicas silvícolas ya lo mencionaba mencionábamos pero lo importante no es cortar y sacar la madera sino es garantizar que ese árbol cortado una vez que haya sido aprovechado también se regenere de forma natural y existen dos técnicas que nos han funcionado bien y la primera de ellas es la regeneración natural por rebrote donde las yemas axilares son las que generan el nuevo rebrote. Aquí podemos ver un área de aprovechamiento tenemos un árbol que fue cortado por encima del nivel máximo de la marea y como podemos ver ya tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho rebrotes de esos ocho uno va a a tomar ventajas sobre los otros y se va a formar o conformar en un nuevo fuste entonces el árbol se estaría regenerando de esta forma y en caso de no regenerarse por la vía de rebrotes aquí vemos de igual forma un área de aprovechamiento se abrió un claro bastante considerable donde entró la luz aquí podemos ver el fuste del árbol cortado fue un árbol que ocupaba mucho espacio estaba ladeado se cortó por encima del nivel máximo de la varea estos son restos de sus ramas y como podemos ver la regeneración natural por semilla pues es abundante entonces por las dos vías se promueve la regeneración del bosque aprovechado y con ello se dará continuidad a los procesos biológicos del manglar el segundo tema es la restauración que lo voy a tocar muy rápido en zonas de recuperación lo que hacemos de primera instancia es una rehabilitación hidrológica hacemos la limpieza o desabsorbe de los canales naturales y dentro de las zonas de recuperación básicamente hacemos la construcción o apertura de de canales porque se han perdido totalmente por por el asolve de de los cuerpos de agua dentro de las zonas de recuperación hacemos algo que es el monitoreo de los parámetros físico-químicos del agua intersticial para determinar el efecto de la rehabilitación hidrológica para esto establecemos piezómetros uno por cada diez hectáreas y determinamos los parámetros de salinidad pH temperatura y potencial redox del agua intersticial también elaboramos un estudio que es el estudio de microtopografía este básicamente a través de un GPS RTK determinamos los niveles microtopográficos que tiene nuestro terreno pero también determinamos el nivel microtopográfico de los relictos de las especies de mangle que se encuentran ya sea dentro de nuestra área de restauración o en los márgenes de estas zonas esto nos va a ayudar para determinar la distribución de cada una de las especies dentro de nuestra zona de recuperación y finalmente hacemos esta obra que son núcleos de elevación que son montículos de tierra el material se extrae en el mismo sitio son montículos cuya superficie aproximada es de un metro cuadrado la elevación dependerá del nivel topográfico del sitio y sobre estos montículos se establecen cinco plantas ya sean de mangle blanco de mangle negro o mangle rojo estos montículos se establecen a equidistancias de seis metros sobre todo el terreno a restaurar el segundo paso es hacer el control de las especies invasoras para nuestro caso la tifa domingensis es una especie invasora y que limita la regeneración de de las especies de mangle entonces una vez realizados los trabajos de apertura de canales la reforestación sobre los núcleos de elevación se le da mantenimiento y esto implica el chapeo de la especie sobre las áreas restauradas y finalmente tenemos el resultado de la restauración esta es una área en el ejido costa de san juan la cual fue intervenida en el año dos mil diecisiete y como podemos ver se aprecian claramente los canales que fueron construidos y la reforestación sobre los núcleos de elevación los cuales fueron trazados en líneas y distribuidos a cada seis metros sobre el terreno algunos de los instituciones y organizaciones que han colaborado con nosotros para la realización de estos trabajos es en primera instancia la comisión nacional forestal el instituto nacional de ecología y cambio climático el colegio de posgraduados de la universidad autónoma de chapingo la universidad autónoma de campeche a través de el instituto epomex el fondo mundial para el medio ambiente y el programa de las naciones unidas muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación hasta luego que les haya gustado de la visión de la visión ¡Gracias!